El concejal del municipio Valera del estado de Trujillo, Luis Manuel González, denunció la situación precaria que tiene la vialidad en la entidad. Quiero sumarme a los miles de voces que le están pidiendo a gritos a la gobernación del estado de Trujillo que solventa el problema de la vialidad en nuestro estado. Tenemos casos puntuales como es el caso de la troncal número 7 en el sector Siquisay totalmente lleno de barro. Por eso le hacemos un llamado al gobernador del estado de Trujillo. Sabemos que es algo difícil en este momento porque la inclemencia de las lluvias se ha afincado en medio de nosotros. Pero para eso están allí, para solventarle el problema y las necesidades imperiosas al pueblo trujillano. A su vez, el concejal exigió a la gobernación que den respuestas a los ciudadanos sobre esta problemática. Comiencen a trabajar y comiencen a solventar los problemas que tanto agobian al pueblo trujillano. Por eso es que desde aquí, como trujillano, como concejal del municipio de Olérico, sobre todo como venezolano, pido la solución a ese grave problema que está abatiendo a todos los trujillanos, al sector agropecuario, al sector industrial y a cada uno de los hombres y mujeres de buena voluntad que vivimos aquí en el estado. Catalojo como urgente la necesidad que se le dé prioridad al mantenimiento de las vías. Radio Asamblea Nacional es noticia.